Muy buenas mi gente, aquí estamos de vuelta con Leyendas Pokémon Arceus y este va a ser el primer vídeo de los alfas, de acuerdo de la localización de los alfas Hoy vamos a ver dónde se encuentra la localización de la Rapidash alfa que por cierto es muy bonita Partiendo de aquí, independientemente de si tenéis o no la Pokémon Dura eso no es ningún problema, este es el comienzo todos partiremos desde aquí, es la primera esplanada y desde aquí directamente nos venimos hacia acá esta esplanada grande la cruzamos sin ningún problema todo recto y aquí veremos como un pequeño lago si seguimos recto allí vemos como unas rocas aquí ya nos encontramos con el primer ponita aquí debajo de estas, detrás de estas rocas nos bajamos de acuerdo, y aquí con mucho cuidado ya venimos por aquí y ya podemos ver agachados y nos metemos en esta hierba de acuerdo, ya porque tienen buena vista los alfas aquí podemos apreciar la belleza de la Rapidash alfa que por cierto es enorme vamos a enseñar en el mapa se encuentra exactamente aquí de acuerdo aquí colocáis una señal cuando veáis el vídeo colocáis esta señal pum y venís aquí y os la encontraréis de acuerdo, aquí la tenéis es preciosa así que gente suerte con la caza y con la caza ¡Gracias! Gracias.